y le tiró al arco la va a dejar dentro de las 30 la espera Facu, el toque y el gol para la natividad como se les escapó en la marca el rebote que lo para Poroto y va, y va, y va, y va y antes que le siguen a trabar el gol el que está Castañola que va a ir con cambiazo primero al hombre, ahora la bocha el toquecito de revés, se corta para el gol y está, y está, y está, y está y está, y está, partido igualado en dos que dije que entraba en la mitad del segundo enorme, un beso a la familia Gans y zafaron acá, Pablo impresionante, la puntería tarde sale más recto de lo que quería sin embargo, campeonato que le va a tomar y se viene, y se viene, un toquecito más y está, y está, y está, y está, que es lindo comienzo que linda asistencia dos veces le gritaron alguno que ayude, ya y viene Poroto, y viene Poroto, y viene Poroto uno, dos, tres, cuatro, seguí jugando Nene, seguí jugando y divertiste cinco a tres ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está que jugador, que es bueno adentro nomás por otro cambiazo por otro que le tira pasa, 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 pasa y... ciento por ciento de efectivo levantó la vista, le va a tirar al arco y está, pasa, pasa se mete, se mete, se mete ah, para vería cobrar adentro le costó un peru pero se le era como un bando que hicieron mangaros Bartos que se la banca Bartos que se viene con gote desde ahí ¡Qué golazo! ¡Ah! adentro nomás para poner el partido y está, y está, y está, y está, y está y asegura el gol y la natividad que parecía que no corre Pablo abriendo acá el taco ¡Ah! adentro nomás impresionante el de Trenkelauken ¡Qué bien llegó! Está bueno poder compartir ahí nos hemos cruzado en Wellington ya también está Sí, en un montón de lugares ya había algunos patrones que había en la tribuna con los que van a Adolfo a pasar dice no creo que rebote nadie y ahí está el uruguayo levantando el equipo de la delfina en el arranque nomás se viene por otro se viene por otro y le va a tirar al arco ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Qué mataste, men! Apoloto desde las 30 cambia esto por gol y partido igual para buscarlo Pablo Macdonos a ver, a ver, a ver está, 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 está está, está y es gol de Pablo Macdonos ¿estás despierto? ¡Sí! Abarto buscándolo por acá ¡Pablo! El Gita está, 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 está si querés un MVP por el lado de la... segundos en el reloj Paco con el approach largo va por el gol ¡Corre el hombre que dejó General Rodríguez para mudarse a Cañuelas para abrazarse una vez más a un título en Palermo es lo que fue a buscar Facundo Pérez se encontró con su amigo Pablo Macdonos y luego en esta edición número 130 Copa en alto la natividad otra vez campeón Pablo Macdonos Facundo Pérez Marto Castañola Camilo Castañola campeones en esta edición del abierto argentino lo que hace tiró a a a Gracias.